quién nos dice qué lugar es este alguien lo reconoce a ver reconozcan este lugar digan aquí en los comentarios qué lugares 360 grados para que se den cuenta de qué lugares y pongan aquí en los comentarios hacemos un 360 grados lentamente una vuelta de 360 grados ya se recordaron qué lugares seguimos avanzando a ver más adelante ahí te la matara, ahí te la matara para la plantación del arroz que bueno aquí ya se está terminando la cosecha están rellenando algunos terrenos, están cargando de la playa, están cargando piedras, están rellenando los locales estamos avanzando, acá también vamos a encontrar creo que hay un tículo de pacas de arroz para hacer los pacas pacas de arroz esto es aquí en Camaná mis amigos ahí están al fondo, están quemando la paja del arroz vamos a entrar en estos terrenos, vamos a dejar la movilidad por aquí más o menos vamos a observar la paja del arroz vamos a observar la paja del arroz está amontonado también el arroz vamos a ver más acá qué hay y acá está la paja, vamos a acercarnos pacas del arroz que es esto que van a empacar una gata un rostrismo ya está abrotado, ya está verde en nuevo un brote de arroz hecho ya están quemando bueno vamos para allá